Desde hace 15 años los vecinos de Andalgalá vienen reclamando por la extractividad. Ahora, desde el 20 y pico de enero, están los integrantes de alguna de las estambias presentándole al intendente de Andalgalá informes técnicos. Sobre lo que está pasando con la exploración, los riesgos, el problema del agua, en fin, esto tiene que ver con el yacimiento minero Aguarita. Como en todos los yacimientos hay poderes gigantes, gigantes poderosísimos que están de atrás. Que se une también esto con todo el tema agropecuario, con todo el agro, con la hidrovía, y porque salen por ahí. Y este tema no vamos a tener hoy el tiempo suficiente para explicarlo íntegro, pero le vamos a volver a dedicar otro espacio. Porque no abarca solamente el lugar donde se extrae el mineral, sino que por cómo se hace la limpieza del material, la selección y todo, abarca cinco provincias, cinco en total. Vamos a conversar ahora con la docente Rosa Farías, docente ya jubilada, que es vecina de Andalgalá y es una de las personas que está en toda esta lucha por concientizar acerca de lo que está pasando y defender el medio ambiente y defender la vida de no solo los catamarqueños, de muchos otros ciudadanos de otras ciudades, de otras provincias. ¿Cómo te va Rosa, Hugo Gullman? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Hugo? Bien, bien. Bueno, yo estaba tratando de instalar el tema, el tema es muy complejo para el tiempo disponible. Pero sí, tengo que hacer una síntesis porque ahora inclusive han sido reprimidos los vecinos que están reclamando. Así como usted dice nosotros desde el año, más o menos, no 28, es que nos enteramos de que era la megaminería. Es la megaminería metalífera, ¿no? De cobre, oro y entre otros minerales. Nosotros, bueno, hablamos, ya sabemos porque nos pusieron una minera que se llamaba Lumbrera y hasta el 2018 funcionó. Pero allá, hace 11 años atrás, nos quisieron ya imponer un siguiente proyecto a 40 kilómetros del otro proyecto y a 15 de nuestras cabezas. A 15 kilómetros. Ustedes imaginen una explosión de dinamita como las que se ve en internet cuando se empieza a hacer el pozo para la minera. Y sobre todo está en la naciente de los ríos de los cuales nosotros tomamos agua. Nosotros hicimos todo lo posible y seguimos haciendo todo lo posible para que nos escuchen los gobiernos, las legislaturas. Lo que podríamos decir que nos escuchó fue la Corte Suprema de Justicia porque en el año 2016 nos hicieron lugar a un amparo ambiental presentado por mi pueblo. Que era favorable, obviamente, y decía que el proyecto Aguachica era inviable ambientalmente, entre varias cosas más. Esto no fue, también tuvimos en el mismo año una ordenanza de prohibición de megaminería y protección de la cuenca del río Andalgalá. Y tampoco fue escuchada por el gobierno de Catamarca. Y fue dada de baja, digamos, fue declarada inconstitucional la ordenanza, apelada ya por nuestra Asamblea, bajo el patrocinio de nuestra abogada del CERPA. Y todo eso no fue suficiente para el gobierno de Catamarca y autorizó la exploración profunda de nueve o once pozos. Eso revolvió todo lo que nosotros ya venimos pasando porque en el año 2010 nos han castigado muy, muy fuerte. Y los invito a ver Represión en Andalgalá en el YouTube y se van a tener una idea de lo que nosotros hemos pasado. Y ahora está otro embate de la megaminería y las empresas con la anuencia de la justicia catamarqueña y del gobierno nacional y de Catamarca. Por acá han pasado, han venido a ver como quién quiere la cosa, como que no pasa nada. Ha venido a ver, por ejemplo, Sergio Massa, cuando estaba en la candidatura. Ha venido a ver Sergio Bergman. Ha venido también a Can Andalgalá, conversó con nosotros, los vecinos de la plaza, a ver qué otro político. Bueno, Pino Solanas, que también él estuvo cuando un poco antes, unos días antes después ya nos pegaron. O sea, muchos políticos, pero nunca nadie dio respuesta. Macri vino a sacar su foto con el fondo del cerro cuando vino a, ¿cómo se llama? A inaugurar 40 kilómetros de la ruta y toda esta situación de vino, digamos, esta sorbera, esta ignorarnos a los pueblos. El día sábado 10 nosotros hacemos una caminata semanalmente. El sábado 10, como siempre, nosotros hacemos nuestra caminata. Hubo disturbios ya al final de, digamos, de lo que es la fila donde nosotros vivimos. Y se quemó una oficina. Eso fue directamente, digamos, usado por la empresa para criminalizar a mis compañeros. Son 12 personas que están presas desde el día lunes 12. Siguen presos. En algunos lugares, por lo menos en tres o cuatro, fueron hallamientos muy violentos. Por ejemplo, a una niña de 15 años estuvo esposada. En otro lado le destrozaron la casa al compañero. En otro, aparte, después del maltrato cuando se lleva. O sea, toda esa circunstancia, ahora en que ha derivado en estos últimos días, ya hasta la iglesia pide que vayamos al diálogo. Un diálogo que nosotros hemos buscado todos estos años. Que hemos pedido, hasta el Papa, don Señor, hasta el Papa se le escribieron cartas. ¿Me entiendes? Hemos tocado puertas, escritorio, viendo a caras feas, a caras de desprecio, siempre intentando, intentando, intentando. Nosotros para lograr el amparo ambiental este que yo le digo, del 2016 en la Corte Suprema, estuvimos un mes acampando en la Plaza Lavalle. O sea, mi pueblo, mi pueblo, me estoy contando, mi estómago se empieza a poner duro, porque hoy hemos tenido que ver a mis compañeros, a un artista plástico, a un músico que es profe también de historia, a un muchacho que hace cajas que son como tamborcitos para la música, a otro que es en kiosquera, Sarita es kiosquera, otra que es estudiante, ellos viviendo y viviendo por la fiscalía. Delante de las personas de este pueblo, que somos un pueblo chico, pero esas limpiaciones, todas esas cosas que nosotros venimos a tener y repasando, han sido por defender el agua de mi pueblo.